Los días que se vieron, tenían algo sobrenatural Algo se va, se hace oscuridad En las noches se va, se hace oscuridad Mira que lo ves, tiene tu misma piel Desaparecer, a la vez en las noches se va, se hace oscuridad A la vez, entraste para poder ver Sube, mira, viene hasta ahí Sube, mira, viene hasta ahí Sube, sube, mira, viene, viene Sube, sube, mira, viene, viene, viene Sube, sube A la vez, entraste para poder ver Sube, mira, viene, 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 viene Aplausos 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 Aplausos